En la última semana el Sevilla está alcanzando su mejor momento de la temporada Por fin está empezando a dar fruto esa insistencia de Emery en la constancia, en la defensa, en la intensidad sobre todo Y bueno, lo que sí se está echando bastante de menos es la participación del que está llamado a ser el mejor futbolista de la plantilla O al menos con ese cartel llegó procedente del Nipro Hablo como imaginaréis de Kono Plianka Empezó Renqueante, bueno, más bien que Renqueante parecía que le faltaba adaptación a la Liga Española Cuando empezó a jugar con el Sevilla esta temporada Pero a las pocas semanas se vio que estábamos ante un futbolista superlativo Ante un futbolista llamado a ser una estrella del fútbol mundial Y que sin duda es a priori el futbolista con más calidad o por lo menos con más desequilibrio que tiene el Sevilla Junto con otros como Vanega o Kevin Gameiro en el plano ofensivo Sin embargo, en la última semana está atravesando un bache de juego Quizás por la gran diferencia entre la Liga Ucraniana, la que él estaba acostumbrado a jugar con el Nipro Y la Liga Española Evidentemente no hace falta ser un erudito del fútbol para saber que la exigencia de la Liga Española es Dos, tres, cuatro, cinco o hasta seis veces mayor que la de la Liga Ucraniana Y especialmente en un equipo como el que jugaba Conoplianca Que era uno de los grandes de la competición del país del este de Europa Y bueno, la afición se está empezando a impacientar con él E incluso ha salido algunos días entre pitos del césped del Sánchez Pijuán Yo sin embargo, creo que hay que echarle un capote a Conoplianca Hace poco, bueno, no que la hayamos conocido Sino que parece ser que desde Ucrania apuntan a que el hecho de que no haya tenido parón invernal Está incidiendo bastante en su rendimiento en Sevilla Pero bueno, eso seguramente será algo que no tendrá problemas en corregir en un futuro En definitiva, yo sigo confiando en Conoplianca Y creo que Emery está muy pendiente de él Creo que aunque parece que le gusta otro perfil de jugador No tiene más remedio que alinearlo porque realmente es muy bueno Y entonces Conoplianca estoy casi seguro de que va a ser fundamental En el tramo final de la temporada del Sevilla Que seguramente será bastante mejor que el tramo inicial Así que expreso aquí mi confianza en él Y creo que la afición del Sevilla debe de seguir confiando en Conoplianca para el futuro Ojalá dé muchas alegrías al club nervionense